Hola, bienvenidos, bienvenidas a una sesión más del tutorial de fotografía del Museo. Soy Francesco Bondanini, artista Museo en Medellín. En esta sesión dirigida en modo particular a estudiantes de la ESO, hablaremos del autorretrato. En las dos sesiones anteriores hemos visto algunas pautas teóricas y hemos preparado algunos retratos. En esta sesión, los retratados seremos nosotros mismos. En la historia del arte existen muchísimos ejemplos de artistas y fotógrafos que se han retratado a sí mismos. La primera de la razón es una razón bastante práctica. Es más fácil fotografiarnos o retratarnos a nosotros mismos porque estamos siempre disponibles y no necesitamos de buscar a otra persona. Si la fotografía es un lenguaje comunitario, cuando tomamos un autorretrato estamos hablando de nosotros y de nosotros mismos, a los demás. ¿Qué tenemos que saber para disparar una fotografía de autorretrato? Bueno, en primer lugar necesitamos de un disparador automático o de un temporizador, pero no suele ser un problema, no debería ser un problema. Todas las cámaras y los móviles tienen al menos un temporizador. Debemos tener en cuenta que a la hora de disparar no estará nadie al otro lado. Digamos que nos tenemos que convencer nosotros mismos de la pose. Tenemos que cuidar de la iluminación, de la escenografía y de todo a solas. El autorretrato es un gesto individual, nuestro, que tal vez compartamos después, aunque su ejecución es un proceso completamente individual. Un selfie no es exactamente un autorretrato. Sobre todo porque muchas veces un selfie carece de técnica, sino más bien que responde a la exigencia de inmortalizarnos en un determinado momento. Antes de pasar con los ejercicios, os enseño algunos ejemplos famosos de autorretratos en la fotografía y en el arte. Gracias. 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 Nos permite reflexionar sobre nosotros. Espero que os haya gustado lo que hemos hecho en el tutorial. En breve tendremos otra sesión de fotografía de mí. Os esperamos.